El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y para continuar con los chismes de los famosos, Kazoo recientemente protagonizó la portada de la revista The Rolling Stones en la que mostró su última etapa del embarazo. La cantante también dio una entrevista en la que habló su futuro profesional y la inminente llegada de su bebé junto a su pareja Cristian Odal. La Argentina confesó que este momento la ha llevado a crecer mucho a pesar de las responsabilidades que conlleva el convertirse en madre y la cantante aseguró que no dejará su carrera musical. Por otra parte, Kazoo confesó que en esta última etapa de su embarazo ha tenido un poco de miedo, sin embargo, ha tratado de mantener la calma. Confesó que hasta el momento no ha escrito nada para su hija. La trapera destacó que en todo momento se ha sentido acompañada y respaldada por Cristian Odal durante su embarazo. Además, se espera que los cantantes le den la bienvenida a su bebé en el mes de septiembre. Sin embargo, la pareja ha sido discreta con los detalles respecto a la fecha en que podría nacer su pequeña. Te informaremos en Vegas Tunes Radio.